¿Qué se siente estar en cámara después de mucho tiempo? Se siente raro ¿Qué onda people? ¿Qué onda people? Bienvenidos a otro vlog Que hace miles de años Que no hacíamos un vlog Hace miles de años que no nos sentamos En frente de una cámara Ay Dios mío De hecho el último video que subimos Fue un video que ya lo teníamos mucho tiempo atrás De verdad perdón Yo sé que siempre que nos desaparecemos Y nos aparecemos de nuevo siempre pedimos perdón Ay sí Pero si les contáramos No nos alcanzan media hora aquí en YouTube Para decirles todo lo que hemos estado haciendo Hemos estado trabajando Gracias a Dios hemos estado en proyectos muy bonitos Por eso es de que estamos desaparecidos Pero hoy queríamos hacer un vlog Hablado nada más Hoy no vamos a salir de viaje No vamos a hacer ninguna locura Hoy solo venimos a hablar con ustedes Porque les tenemos una tremenda Gran Y yo sé que va a ser para muchos Grata noticia Para otras personas tal vez no ¿verdad? Bueno depende nada de quien De cada quien la verdad Pero bueno para nosotros es una gran noticia Así que Redobles Nos casamos Pipo Sí Pipo Los vamos a casar Vean por fin estos cuerpecitos se unirán Legalmente Sí gente La verdad que esta noticia Bueno para nosotros es muy grande Fue muy rapidísimo Realmente fue muy rápido la decisión Bueno O sea ya llevamos un montón de tiempo juntos Y comprometidos Y comprometidos Así que fue lenta por ese lado Pero fue rápido en el momento Que dijimos bueno nos casamos Y organizamos todo ¿En qué? Dos, tres semanas tal vez Sí fue muy muy rápido el tema de la organización Y todo surgió porque Migración nos seguía dando mucho problema La última vez que salimos a México Solo nos dieron un mes para estar acá Días después que se cumplió el mes Fuimos a pagar prórroga Compramos otro pasaje a México Gastamos un dineral ¿Qué nos imaginan? Tuvimos que ir a la capital El tiempo Todo lo que se invierte ¿Y saben qué? Desde ahí Le dieron 14 días a ella Para estar en el país O sea imagínense 14 días Solamente para estar en Guatemala Y que ni siquiera O sea No es como que estoy Haciendo algo indebido O algo que Que no tenga permitido en Guatemala Porque ni siquiera estoy trabajando en sí Como que Quitándole dinero a Guatemala O sea Estoy dándole dinero a Guatemala Y todavía me dieron 14 días O sea no se imaginan Eso es absurdo Qué dolor siento en mi corazón Ya de estar hace como 3 años y un mes Que encima todavía Guatemala Me ofenda Nos tiene beneficios Me ofenda Me ofenda Es el cumpleaños de este señorito Bueno No sé si ustedes se recuerdan Pero cuando yo le propuse matrimonio Fue en el cumpleaños de ella ¿No? Y ahora para la boda Va a ser en mi cumpleaños Ya saben que nosotros hacemos cursis Unimos fechas Unimos todo Así que estamos muy emocionados Bueno Literal Yo ni siquiera me he recordado de mi cumpleaños Casi no he estado pendiente Así como que Ay de mi cumpleaños No Ahorita el tema principal es la boda Pero obviamente También va a haber cumpleaños Va a haber pastel de cumple Por ahí dicen que va a haber piñata Para celebrar mis A ver qué Nada People va de regalo Este bueno Vamos a celebrar mis 30 años ya Yo cumplo mis 30 añitos Yo considero que los 30 años Es una etapa donde uno cambia mucho ¿No? Ya dejas de ser un Niño joven como yo Y pasas a ser un adulto joven ¿Niño joven? Así que vamos a ver Cómo celebramos mis 30 añitos Por ahí con todo Con todo el power Obviamente va a ser después de la boda civil La boda cuando aclaramos Eso no es una boda religiosa Solamente va a ser nuestra boda civil Porque si queremos que Para la boda religiosa Estén mis suegros Ellos pues Por razones obvias Comprenderán De que no pudieron venir Porque como dijo Lulú Se organizó muy rápido Y una de las razones Obviamente por el tiempo Que llevamos juntos Por migración Para igual Tenemos que esperar un año Después de migración Pero es dar un paso Y avanzar Entonces Debido a eso Que lo planificamos Solo 20 días Tuvimos para planificación Menos tal vez ¿No? 17 días 18 días Entonces Mis suegros dijeron No Muy apresurado Todo Entonces vamos a hacer Una boda religiosa Después ¿No? Exacto Vamos a festejar Por dos Porque igual O sea Ahora todo fue muy rápido Ellos tenían que sacar Sus pasaportes Y todo Y realmente hoy Hoy en día En Argentina Hay vacaciones Entonces todo el mundo Anda en su rollo Incluso ellos cumplen El 30 y el 31 Entonces también van a andar De joda Y Dios quiera que puedan verlo Aunque sea así En transmisión Porque nosotros Tenemos pensado También transmitirlo Para que todos ustedes Lo vean Va a ser en tu canal No sé si al final Lo voy a hacer yo En el mío Sí pues Pero de que Si lo vamos a transmitir En mi canal Si lo vamos a transmitir En TikTok sería Si ustedes quieren seguirme Pues todas mis redes Son jdl.of Y ella es lululatina.of Pero no vayan a decir Que hay que por OnlyFans No, no, no OnlyFans Ya dijimos que lo hacemos Después de casados ¿Vale? O sea Pues sí Podemos ponerle OnlyFans Si quieren OnlyFans No No Like people Vamos Yo sí quiero OnlyFans De verdad No Sí, pobre No se anima Yo sí me animo Yo me animo De las enescriptives ahí Pero bueno Ya, callate Momento de seriedad La cosa es que es El OF por oficial Porque si no Después andan diciendo Que Ay, que pasen OnlyFans Que no sé qué Y no No hay OnlyFans Luego llega ahí el ganado intenso Uy, el OnlyFans De la chaparra Pero no people No, hay OnlyFans No quiere Ya tenemos casi todo listo Realmente nosotros Nos vamos a encargar De absolutamente todo Sí vamos a tener Un poquito de ayuda Porque mis papás Nos mandaron dinero Realmente no queríamos Que nos mandaran Dinero Pero ellos de la nada Agarraron Y ya dijeron Vayan a recibir su dinero Y listo Literal que fue solo tipo ¿Para cuánto le sirve Tanto dinero? Y nosotros Ah, pues tal vez para ese No sé qué Y va, está bien Vayan a retirarlo Y nosotros Sí porque si no Si no es así Nosotros le hubiéramos dicho No, soy grito No papi No mami ¿Verdad? Sí Entonces, sí Como dice Lulú Ellos y prácticamente Han sido los únicos De los que nos dejamos Forzadamente a padrinar algo ¿No? Porque hasta mi mamá Ha estado ¿Y quieren dinero para algo? Y que no sé qué Y bueno A mi mamá la acaban De operar Y yo digo Mala onda Pues este No quisimos conseguir Padrinos de nada Así que si quieren ser padrinos No, de hecho sí Les dejo por acá Mi número de cuenta Pueden hacer propósito No hay ningún problema Los regalos del cumpleaños Regalos de la boda Para la despedida soltero Despedida soltera Todavía podemos hacerlo Podemos hacer OnlyFans También Si puedes escribir No Son bromas people Pero no No quisimos nosotros Que alguien Apadrinar algo O sea Nosotros buscándolo Buscándolo ¿No? Sí O sea Que alguien se ofreciera Y así O sea Probablemente hubiéramos dicho Que sí Pero no Pero no Incepta Un cicatriz Bueno No Es que Con justa razón No les dimos tiempo De saber Ah En dos meses Se casan Los chicos de lujo Y vale Vamos a padrinar El Ferrari Que va a llevar A la novia No No se pudo Yo sé que lo hubieran hecho Ustedes Yo sé que sí Pero no Pero ya tenemos Casi todo Solo faltan Algunas Algunas Pincitas por ahí Que bueno Van a ser ya Los últimos días El día antes De la boda Pero realmente Ya tenemos Absolutamente Todo Así que Bueno Así que Sorprendanse Ese día Y chicos También les vamos a grabar Un video Detrás de cámara De todo Detrás de cámara Cuando me estoy arreglando Que me van a arreglando Cinco minutos Nada más Pero de un detrás de cámaras Ahí peinándonos Detrás de cámara Del maquillaje de ella Ya los videógrafos Tienen ahí El dato De que nosotros Vamos a grabar un vlog Entonces nos van a hacer Escenas exclusivas Para el vlog Entonces Suscríbanse por favor Si quieren ver Cómo va a ser Nuestra Nuestra boda express Y yo sé Que va a estar bonito Y pues independientemente Sea como sea Lo físico Lo que interesa Es de que nuestros Dos corazoncitos Ahora por fin Se van a unir legalmente O sea Es decir En pocas palabras Esta mujer no se me va de acá Ya la tengo amarrada Y ya Y sí people Solamente veníamos A reportarnos Y a contarles un poco Para no dejarlos Fuera de esto Porque ustedes Han sido parte De momentos Muy bonitos De nuestra vida Entonces ustedes Tienen que formar Parte también De este momento Tan pero tan Grande para nosotros Sí Así que Hasta aquí El vlog del día de hoy Ha sido un vlog Informativo Corto Donde nos reportamos Pero ya van a tener más Ya van a ver Si Dios quiere Van a tener muchos más Así que people Por favor Den mucho like Comenten Compartan con sus amigos Los que no están suscritos Suscríbanse Estamos tratando De tomar en consideración Ahorita para esta nueva etapa De nuestra vida Seguir grabando vlogs Seguir haciendo viajes Seguir haciendo locuras Challenge Y todo en este canal Y obviamente darle Movimiento a nuestras redes sociales Nosotros tenemos Una pequeña empresa Fotográfica Y hemos contratado A otra persona más Para que nos ayude Con el fin De que nos dé tiempo Para dedicarles a ustedes Contenido Y generar Pues entretención Para ustedes De que yo sé que Si les gusta Porque mucha gente Nos escriben Hasta en mi perfil personal Están escribiendo Hola yo los conocí En Lujo Project Cuando vuelven a subir otro video Y de verdad Muchísimas gracias Por ese interés people Les prometemos Que vamos a hacer lo posible Ahorita ya En nuestra etapa De señor y señora De grabarles contenido Obviamente van a venir Como 20 hijos 20 videos nuevos Por cada hijo Y no chicos De verdad Los queremos mucho Los apreciamos Gracias a los que Han estado pendientes De nosotros Y de verdad Ten mucho apoyo Este video Y yo sé que Nos van a motivar Demasiado Bye people Cuídense muchísimo Nos vemos en la próxima Nos vemos en la boda Chao chao